Oración de la Noche Martes 2 de Noviembre de 2021 Señor mío y Dios mío, hoy miro al cielo con los ojos un poquito aguados, pero con agradecimiento porque allí tengo una persona muy especial junto a ti, en descanso y en felicidad, de eso estoy plenamente seguro, por eso en esta noche me siento tranquilo y agradecido, porque me diste a una persona muy especial por la cual hoy elevo mi oración por su eterno descanso, pues aunque no la sienta, ni escuche su voz, ni pueda darle un abrazo, vive en mi corazón y en mi mente, allí no ha muerto ni morirá, pues ciertamente solo el olvido es la verdadera muerte, Señor no quiero ser egoísta, ni sentirme dueño de alguien, pues me ha costado mucho dejar ir, hasta he dicho por qué me la quitaste, pero ahora entiendo que tú me lo diste y a ti volvió, Señor gracias por tanto, y por esas personas maravillosas que han llegado a mi vida, y que ahora desde el cielo me acompañan, Amén.